Muy buenas a todos y bienvenidos otras a mi canal chicos, bienvenidísimos Estamos aquí en nuevo video, guerra de bandas, capítulo número 7 Nos faltan 3 capítulos para terminarlo Y pues este capítulo es el que vamos a atacar a moteros, aztecas, vallas y vagos, nada más Y si quieren, no, en vez de atacar a los vagos y vallas, ¿por qué no atacamos a los policías? Eh, ¿por qué no? Yo si quiero atacarlos, la verdad, eh, porque mucho, mucho están arrestando, vean, acá, acá está Ya, esta es una nueva banda, eh, esta es una nueva banda En la descripción va a decir que esta es una nueva banda Ya, seguirán Eh, van a ver pronto, bueno, pronto subirás un capítulo donde se verá que hay una de las bandas Pues si puede ser que haya, o sea, el de cuando nos atacan, no hay nada de personas, ¿ves? Sí, vamos a empezar en 3, 2, 1, ya Cuidado que esto tiene buena puntería, eh, tiene buena puntería, eh Tiene buena puntería Venga, 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 vamos a dar Vean como son muchísimos, tienen buena puntería estos, aquí, aquí hay buena puntería No son como los, nuestras familias, hay que mejorar la puntería que den a la cabeza Porque si no se van a morir, espérense Acá voy a ir al aeropuerto para atacar a los policías y después atacamos a los valles y nos vamos O sea, yo me bajo del carro, eh Vamos a presentar nuestras armitas Y acá abajo también van a ver No, así tampoco no porque te vas a, te van a matar, me van a matar Ahí hay uno Bien, arriba tiene que haber otro Última banda, vallas Bueno, no, esas cosas sí que por acá hay gente, eh Tenemos que hacer algo rápido, hay que matar a esos Pam, pam, pam Y después esto es rápido Porque si no, no van a dar, si es uno así A cubrirse Un bomba rápido Madre mía, no recordaba que estos eran muchos Ay, ay, ay Esto es épico, esto es épico, esto es épico Son muchos, eh Son muchos Vamos a disparar a ese Madre mía, cuántos son Cuántos son Madre mía, qué estoy diciendo Voy a hacer una pausa y volvemos con el ya este todo Hemos vuelto gente Nos ha costado un poquito Habían 12 y más vallas Ocultos Ay, 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 esos pies podían haberme matado, eh un helicóptero vamos a ver si le puedo dar fuera hay que tener buena puntería ya se está yendo hacia arriba si se va, se va se asustó es una de policía, un helicóptero nos vemos gente en el siguiente capítulo no tiene mucho sentido pero no importa el capítulo 8 vamos a ver que hacer, vamos a ver si nos toman por sorpresa nos vemos gente en el siguiente video saludos a Facherito y también a Willy Lagos saluditos para ustedes nos vemos hasta la próxima gente y cuídense bien bueno ahora mañana voy a hacer la nueva intro voy a ver como me no sé, pero no, sino que empezando ahí dentro del carro esta es la nueva intro si muy buenas a todos como están gente mis subs favoritos acá estamos aquí en Novi así es, esa es la intro intentaré practicándola porque ya estoy acostumbrada muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, muy buenísimo esa es una intro de un youtuber que bueno, no importa ahora tenemos una nueva vamos a ver